Con el armado de los puestos de venta, se iniciará el traslado de los 350 ambulantes de las cuadras 19, 20 y 21 de la Avenida España y alrededores a la ex Plaza de Toros. Solamente es un solo pago, 5 soles diarios y algunos están pagando 30 soles por los 6 días que están ya, por decir, 6 días adelantados. Toribio aseguró que no se han registrado cobros indebidos a los comerciantes, retirados de las calles en octubre. Los derechos están es uno solo, no hay cobro por inscripción, no hay cobro por nada, el pago es uno solo, 5 soles diarios, nada más. No, 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 es que hay gente, no se está cobrando, hay gente que están aportando, están pagando de una semana o de 6 días 30 soles. Algunos pueden pagar 35 soles, algunos pagan 5 soles, algunos no pagan ni un sol. O sea, ¿por qué? Porque acá no hay obligación a nada, acá es cuestión que el ambulante viene, vende y va pagando su día que está vendiendo que son 5 soles. La instalación de los puestos de venta seguía su curso, pero esta comerciante, que vendía zapatos en la Avenida España, no se mostró muy convencida de lograr buenas ventas en el nuevo local. Por acá en nosotras es una zona que paran delincuentes de las noches, la gente no se va a arriesgar a venir por acá, acá paran delincuentes, paran asaltando, paran de toda clase, la gente no creo que se va a venir en sitio oscuro a consumir lo que uno vende. Los comercios estarán listos para la venta el viernes 9 de noviembre.